Lo Marciano Yo lo que te quiero es ver Pa' viajar contigo Dejar tus sabanas mojadas Practicar todas las poses contigo Y lo que quiero es romper La calma contigo Dejar tus sabanas mojadas Y explicar de acuerdo de su camino Cada cual corre su rumbo Viajando en humo siempre falso yo lo nulo Se tira fotos con el api con el hulo Aún tengo videos de los dos desnudos Más figuras que judo Baby tu vela Que tu sabanas yo te la dejaré húmeda Es que te escucho nuestra canción y súbela Por ahí se dice que esto es mi youtuber No nos descubre nada Pero en la cama la ratemos no podemos tener Nosotros siempre que nos discutemos Yo no sé si soy el principal o si soy él Él nos pide que la cante calla y la matemos Yo lo que te quiero es ver Pa' viajar contigo Dejar tus sabanas mojadas Y que esto es lo que yo sé contigo Yo lo que quiero es romper La calma contigo Dejar tus sabanas mojadas Te explica lo que puede ser a mi mujer Mándame a la UBI que ya salí a casarte No sé todos los poderes pa' maltratarte Yo pide que la perreé por atrás y por alante Por un polvo tuyo le llevas a castarte A mi mujer que tu maria tu papá y tu letra Problemas que te escapan toda la noche La gente es la carretera, adicta el sistema, tiene una maestría, baja una bellaquera. Mándame la huy que yo salí a la tarde. Muchos to' los poderes pa' mandatar. Te pide que la perrae por atrás y por delante. Por un polvo tuyo le llevo a esta parte. Pero la cámara, vemos, no podemos ver, el resto siempre que nos vemos. Yo no sé si soy el principal o si soy el eterno. Pide que la gana es que ya lo matemos. Lo que te quiero es ver, pa' viajar contigo. Deja que tú sabes la moja, indicando las cosas contigo. Yo lo que te quiero es romper la calma contigo. Deja que tú sabes la moja, si yo te quedo en todo su camino. ay, Senti, DJ.